Expresa sentimiento en sus canciones Para las madres de todo el Perú Rafael Nina Huanca, Candela Huanca Bendita las madres, bendita sus dientes Que con dolor profundo trae hijos al mundo Agarrando sus entrañas, heriéndose en el alma Enfrentando la muerte, segundo por segundo Bendita las madres, que con ternura al niño Entrega su cariño, tan puro y verdadero Viciéndole en sus brazos, envolviéndolo a besos Dándole por pedazos el corazón entero El amor de madre es lo más humilde Que nada lo iguala, que nada lo supera Porque hasta Cristo para venir al mundo Hace más Dios que nunca quiso tener su madre Con mucho cariño, para mi madrecita linda Marcelina Roa Quispe De lo poquito que digo tan solo quiero aclarar Que hijos desobedientes que a tu madre hacen llorar Si el hijo es tan buena, que la madre es tan buena Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Ana María Atomarilla! ¡Así, así! ¡Ana María Atomarilla! LOA Atomarilla! temporada a un ocioso, amor y palabra